FM 89.1 Radio Universidad Y también le digo que preste la atención si tienen algún tipo de consulta como siempre solemos tener en este espacio que compartimos con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza habitualmente nos visita Alejandro Fernández el Prosecretario de Cultura hoy mandó una reemplazante, le mandamos un abrazo grande a Ale que se está recuperando hoy tenemos a la doctora Magalí Logotti con nosotros, ¿cómo le va Magalí? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por venir y por estar aquí y para presentar el tema no que estuvimos adelantando algo que tiene que ver con la violencia familiar y las respuestas jurídicas pero vamos a presentar a la invitada, una especialista en Derecho Civil, Derecho de Familia la doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci ¿Doctora Carlucci la tenemos en línea? ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes Gracias por atendernos le voy a pedir a la doctora Logotti que la tenemos acá con nosotros que nos amplíe un poquito para conocer quién es con quien vamos a charlar la doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci Hola doctora, buenas tardes soy Magalí, ¿cómo anda? Doc ahí la tenemos ahí la retomamos mientras voy contando la carrera de la doctora bueno, de manera muy resumida destacamos la labor de la doctora Kemmelmacher quien ha sido ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza con juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación docente de grado y posgrado de diversas universidades fue designada profesora honoris y doctora honoris causas por más de 30 universidades y recibió numerosos premios nacionales e internacionales por su aporte al derecho civil en general y al derecho de familia en particular fue nombrada miembro de la Comisión de Notables encargada de realizar las reformas del código civil y bueno, tiene autoría de innumerables obras en el día de hoy recibirá un reconocimiento en la Asociación de Abogados de Buenos Aires en el marco de las jornadas de reconocimiento a los 40 años de la recuperación de la democracia Muy bien, la felicitamos entonces a la doctora Kemmelmacher y la tenemos en línea, ¿no? nuevamente ahí retomamos la comunicación ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes Gracias por atendernos Aquí estoy Buenas tardes Gracias a ustedes por esta comunicación Bueno, gracias a usted y felicitaciones Ahí nos contaba Magali que va a estar recibiendo hoy algún reconocimiento así que las felicitamos también Bueno Bueno, muchas gracias Hoy la hemos convocado para, bueno charlar un poco acerca de la violencia familiar las respuestas jurídicas no sé si usted quiere como especialista introducir el tema de alguna manera así después podemos ir charlando ¿Cómo no? El tema de la violencia familiar y la violencia de género también que no solamente contempla a la mujer sino también a otros grupos es un tema que hoy preocupa muchísimo a la sociedad porque lejos de disminuir sigue aumentando parecería que las leyes son insuficientes y el sistema judicial tampoco es totalmente eficaz especialmente para prevenir este tipo de violencia entonces, bueno esta tarde hemos estado hablando con los magistrados para mostrar de qué manera podemos hacer más eficaz el sistema advirtiendo que especialmente el derecho penal que es por el que siempre se está reclamando no es el medio más adecuado dadas las diversas clases de violencia que existen en la sociedad entonces, bueno el tema ha sido plantear cómo la noción de violencia es una noción desbordante porque cubre diferentes tipos de violencia física sexual psicológica económica simbólica etcétera y cómo el derecho penal no puede venir a solucionar todas estas clases de violencia entonces, bueno ese ha sido el planteamiento de la charla esta tarde Interesante, ¿no? Es decir, hasta ahora el derecho penal era el que regía sobre la violencia familiar y usted está proponiendo esto de la ampliación ahora, ¿no existe algo así? digamos, ¿no? el derecho civil el derecho familiar claro nosotros intentamos que sea cuando se trata de violencia familiar o sea que se produce en el ámbito de la familia que vaya al derecho penal el tema en los casos más extremos pero que si no todos estos problemas familiares puedan ser resueltos a través de medidas preventivas y reparadoras y de verdadera protección a las víctimas dentro del ámbito de la justicia de familia muchas cosas se hacen así hoy los jueces de familia se ocupan de estos temas pero en general cada vez que se hace una denuncia se va a la policía la policía lo lleva al sistema penal y entonces en el sistema penal la víctima no es la protegida nosotros queremos que salvo estos casos insisto que son de gravedad extrema las cuestiones puedan ser resueltas con otro tipo de medidas que no sean punitivas que no sea mandar a la cárcel a la persona porque eso incluso genera todavía más problemas económicos en el ámbito de la familia es decir este señor no puede seguir en el ámbito familiar si es un violento hay que excluirlo del hogar hay que tomar otro tipo de medidas este señor si su violencia proviene de la ebriedad tendrá que tratarse de la ebriedad si viene de la droga tratarse de la droga etcétera etcétera pero no creerse que la única alternativa para estos temas es que este señor esté en la cárcel cuando sale la cárcel no sale peor que cuando entró ¿qué tal Aida? María la saluda en la primera instancia felicitaciones gracias por permitirnos esta charla también es un placer tener este diálogo también para comprender ¿no? para esta perspectiva desde el derecho pero también que la gente que nos está escuchando entienda cómo es el funcionamiento de la sociedad porque estas medidas punitivistas muchas veces los medios de comunicación contribuimos también a que la gente exacerbe broncas y odios contra quienes cometen hechos violentos pero entender que hay un problema de la sociedad ¿no? que muchas veces quienes cometen estos delitos que en algunos casos por supuesto merecen tener alguna pena merecen la cárcel en otros necesitan rehabilitarse ¿no? como bien usted lo decía que muchas veces son lo que se llama hijos sanos del patriarcado ¿no? entonces entender que la sociedad tiene una responsabilidad también para lo que sucede con estas violencias ¿no? si a lo mejor no diríamos la sociedad es responsable pero la sociedad tiene que ayudar al sistema judicial y al sistema estatal para encontrar alternativas porque el sistema judicial solo y ni que hablar la justicia penal es totalmente insuficiente para solucionar el problema de fondo la gente la manda a la cárcel en la cárcel no hay medidas de rehabilitación y el señor sale de la cárcel como decía recién peor de lo que entró entonces en el ámbito de la justicia de familia es donde podemos verdaderamente restaurar no para que el señor sea perdonado totalmente para que todo sea bonito y decirle sí vamos a seguir igual pero sí para que este señor reaccione pueda configurar después a lo mejor otras familias no esta que ha dañado pero que repare a esta que ha dañado y pueda después ser una persona que se pueda manejar en la sociedad y no que siga siendo una persona violeta hola doctora le habla Magali doc tuvimos una jornada súper enriquecedora y que tuvo su apertura con música que nos ha sorprendido y bueno de acá pudimos ver estos estereotipos de género que están en la sociedad y cómo están vinculados con hechos de violencia doc en relación a todo esto usted nos podría contar un poco que digamos qué relación tiene la violencia económica con las obligaciones alimentarias bueno la vinculación es muy grande porque la violencia económica es una es un tipo que está previsto expresamente en la ley la violencia económica e implica justamente privar a la otra persona de los recursos con los que se pueda manejar porque esto está muy vinculado a un concepto muy importante para el derecho que es el concepto de autonomía la autonomía que significa que toda persona tiene derecho a tener un proyecto de vida y cuando usted no tiene el más mínimo las más mínimas posibilidades económicas entonces esos proyectos de vida son inexistentes de pura declaración entonces cuando un padre cuando una madre no presta esas obligaciones alimentarias que tienen especialmente con los hijos o por ejemplo con los padres y son muy mayores pero pongamos el ejemplo más típico que es el de los hijos menores de edad esos hijos están sufriendo no solamente que no tienen esa prestación alimentaria por lo tanto no no pueden ser educados como corresponde que no no tienen una vida de mínima dignidad por ese padre sino que hoy eso se visualiza como un acto de violencia económica porque le está privando a ese hijo a esa hija de esos mínimos recursos que a su vez entonces lo hacemos recargar sobre normalmente lo que sucede en muchísimos casos no quiere decir que todos sean iguales pero en muchísimos casos ese padre que no pasa alimentos bueno recarga a la madre que a su vez a lo mejor está cuidando a sus hijos a lo mejor tiene también ella un trabajo y llega a la casa y bueno está recargando a esa mujer con todas estas cargas ni que hablar si hay algún hijo que tiene alguna discapacidad eso significa tener un cuidado muy especial sobre ese hijo entonces hoy los jueces están calificando las conductas de estas personas que se desentienden de las prestaciones alimentarias como casos de violencia económica o patrimonial bien entonces sería una violencia económica dirigida a las personas menores de edad y también a la mujer ¿no? también a la mujer en el caso porque muchas veces cuando la familia convive y si la mujer trabaja en la casa el código civil y comercial considera que ese trabajo que tiene la mujer dentro de la casa tiene un valor económico entonces si la mujer está aportando a los hijos a través de todo ese cuidado si el padre a su vez no colabora entonces esa violencia también en respecto de esa mujer que ni siquiera puede desarrollar su propio proyecto de vida en razón de que tiene que estar cuidando a veces no solamente a los hijos a veces la ponen a cuidar también a la suegra al suegro enfermo personas ancianas que normalmente son las mujeres las que se tienen que hacer cargo de esos cuidados sin recibir remuneración alguna y encima de todo el marido no pasa alimento doc usted en la charla que dio hoy en la sede de la asociación de magistrados y funcionarios habló entre bueno dentro de varios tipos de violencia de la violencia obstétrica y la importancia del consentimiento informado por parte de la mujer en cuestiones que tienen que ver con la disposición de su propio cuerpo que nos puedes decir al respecto bueno la violencia obstétrica está regulada dentro de la ley como una violencia que se ejerce por parte de las personas que están encargadas de la salud pública a uno puede parecerle extraño que una que una en fin que un funcionario o una persona que trabaja en el sistema de salud ejerza la violencia sobre un paciente no es cierto puede decir pero como ejerce violencia bueno ejerce violencia en el sentido que no informa lo suficiente no le deja tomar a esa persona decisiones libres actúa como si esa persona no existiera no le pide el consentimiento para actos importantes como pueden ser por ejemplo la ligadura de trompas entonces una mujer que llega a un hospital público que tiene muchos hijos etcétera el médico resuelve terminar este parto hacer una ligadura de trompas sin preguntarle nada bueno esto es un caso de violencia obstétrica porque cada persona tiene derecho a resolver qué es lo que quiere sobre el cuerpo y lo mismo pasa en el sentido contrario no es cierto una persona que hoy quiere interrumpir un embarazo legalmente dentro de los periodos que prevé la ley etcétera hay violencia institucional cuando en un hospital se deja entrar a estos grupos aprobida que empiezan a impedir que esta persona pueda tomar un misoprotol o lo que fuera entonces esas cuestiones también constituyen violencia institucional porque no le permiten a la mujer tomar decisiones que ella quiere tomar de manera suficientemente informada y libre y que tiene el derecho además de hacerlo están impidiendo el acceso a un derecho hemos dialogado hemos conversado bastante respecto sobre todo con lo que ha ocurrido con ese famoso 0800 en la ciudad de Buenos Aires que afortunadamente se ha interrumpido esta incumbencia dentro de los hospitales públicos doctora volviendo específicamente a la cuestión de la violencia familiar y las respuestas jurídicas imagino yo que es enorme todo lo que hay para analizar en el ámbito de violencia familiar porque recién usted mencionaba algunos tipos de violencia hay otras modalidades de violencia también muchas tienen que ver con el área doméstica de hecho la mayor cantidad de los abusos intrafamiliares contra las infancias de los abusos contra las infancias se producen en el ámbito intrafamiliar las cuestiones que tienen que ver con la violencia por razones de género contra las mujeres también muchas veces son sus parejas o exparejas la violencia familiar tiene un montón de aristas y es muy complejo darle respuestas jurídicas a todas ¿no? Sí, tal cual como bien señalabas lo primero que hace la justicia cuando hay una mujer que especialmente ha sufrido daño físico psicológico ataques sexuales etcétera lo primero que hace es mirar lo que está pasando adentro de la casa porque hay cuantitativamente es tremendo ni que hablar de nuestras adolescentes las adolescentes abusadas sexualmente normalmente no digo todas pero hay un número cuantitativamente muy significativo de adolescentes que son abusadas en su propio hogar y lamentablemente las personas encargadas de cuidarlas son las que miran para otro lado entonces el problema de la adolescencia y la violencia familiar es muy grande muy severo y no se están tomando las medidas que deben tomarse bueno y tampoco en materia de prevención no la es y viene un poquito rezagada tras la pandemia también ha quedado ahí también es una ley es un derecho que tienen los niños niñas y adolescentes y que muchas veces también se ve vulnerado también hay algunos grupos de estos que mencionábamos recién en las escuelas sobre todo confesionales que impiden que los niños y las niñas se informen como corresponde exactamente fíjense ustedes el tema como mencionabas recién de la educación sexual en los colegios no hay manera de llevarlo adelante siempre hay algún elemento que me returba que se diga normalmente un curso de educación sexual en los colegios no obstante nuestra ley ya es muy vieja doctora bueno son muchísimos los temas que podríamos seguir charlando así que seguramente tendremos la oportunidad de seguirlo en otro momento ha sido muy amable en atendernos en esta tarde la felicitamos por el reconocimiento y también por la charla que ha brindado en el día de hoy le mandamos un beso grande gracias por participar aquí en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza gracias a ustedes para mí es verdaderamente un placer estar en estos programas de la Universidad de La Matanza y que sirvan para informar a la población son temas muy sensibles con los que se podrán no estar de acuerdo pero lo que no se puede hacer es ignorarlos cerrar los ojos muchísimas gracias un beso grande la doctora Aida Kemelmacher de Garlucci con nosotros especialista en Derecho Civil y de Familia entiendo que va a estar ahora como contabas recibiendo un reconocimiento en el Colegio de Abogados de Buenos Aires muy bien y bueno también lo que lo que explicaba la doctora también tenía estaba relacionado con lo que hablábamos hace un ratito de la Corte Suprema que a veces lo que es justicia aplicar la ley tal cual como está no es hacer justicia entonces hay que interpelar continuamente la aplicación de esa ley para que realmente se haga justicia a veces con aplicarla y ser punitivista no se está dando solución a una problemática que vemos que sigue creciendo y que tiene que ver con las violencias sobre todo por razones de género sí, sí que está relacionada con una cuestión de educación también culturalmente bueno hay un montón de cosas para cambiar todavía le agradecemos también a Magali muchas gracias a ustedes se sintió bien está cómoda perfecto bueno muchas gracias la doctora Magalilo Gotti de la Asociación de Magistrados y Funcionarios desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad EPM 89.1 siempre cerca